El cuerpo de la vida, o una parte, puede ser un movimiento solo de un brazo, una piedra, y con estos cambios, ojo, solo cuando sube el balón. Con estos cambios, voy a empezar a desplazarme, lo que está haciendo el amigo. Me desplazo por tener el águla, un movimiento corte. Esta pulsación se puede acelerar, pero si no te mueves, ¡muévete! Me estáis pidiendo más rápido y no estáis moviendo el ritmo del tambor. Si veo que vemos un movimiento cada golpe, se acelera. ¡Muy bien!